Miles de personas participaron en la Tercera Marcha Nacional por Justicia y Dignidad. Muchos de ellos son familiares de personas desaparecidas. Paso a paso y desaparecido por desaparecido, madres y familiares de más de 26 mil personas exigieron con una marcha su búsqueda a las autoridades. Este viernes, en la explanada de la Transparencia, ubicada en el cruce de la calle Washington y Zaragoza, inició en Monterrey la Tercera Marcha Nacional por Justicia y Dignidad. Porque de aquí ahorita partimos hacia la ciudad de Saltillo, donde nos unimos a la caravana con Fundec. De ahí se unen otros estados como Durango, Chihuahua y todos unidos nos vamos en una sola caravana, obviamente también por protección. La caravana se dirigirá al Distrito Federal, en donde se hará una mega marcha, en busca de una sola respuesta, en donde están. Yo creo que es muy importante, hay muchos casos de muchos años atrás que no se denunciaron y nunca es tarde para denunciar. La autoridad tiene la obligación de tomar la denuncia al momento que el familiar o la persona llegada directa vaya y la interponga y que empiece en una investigación. Entonces, nunca es tarde. Para estas madres, hace muchos años, el 10 de mayo dejó de ser un día diferente en el calendario. No hay un motivo para festejar, mientras sus hijos se encuentren lejos de casa. Con imágenes de José Luis Aguilar, Luis Cantú, Noticieros Televisa.